Esto es La Órbita Cristiana Esto es posible, pero en mi corazón confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Nunca tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el lonto Si decidiera negar mi fe Y no confiar nunca más en Él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciar en mi corazón La santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús Jesús Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Porque para siempre Porque para siempre Dios Tu misericordia es Porque para siempre Dios Tu misericordia es Dejo que la vida es Mi alma lo sabe bien Mi alma lo sabe bien Porque para siempre Dios Tu misericordia es Más basta que el ancho mar Más alta que el cielo está Porque para siempre Dios Tu misericordia es Él enséñame Tu camino Señor Él enséñame Tu camino Señor Señor Y andaré En tu luz En tu luz Dame un corazón Entregado a ti Para honrarte Oh Dios Purifícame Purifícame Límpiame Señor Y líbrame De lo que impida El fluir Purifícame Purifícame Límpiame Señor Y líbrame Y líbrame De lo que impida El fluir De tu amor Señor Yo quiero construir Una habitación Una habitación Y vivir Junto a ti Señor Yo quiero construir Una habitación Y vivir Junto a ti Señor 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 En suprema adoración Aquí está mi corazón Que te quiere adorar Señor En suprema adoración Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón El que quiere adorar A cada instante De mi vida Yo te agradeceré A cada instante De mi vida Siempre te exaltaré A cada instante De mi vida Siempre te amaré Señor A cada instante A cada instante De mi vida Siempre te exaltaré Siempre te exaltaré A cada instante De mi vida Siempre te amaré Señor Señor Ya conozco tu mirada Sé que algo anda mal Y ya conozco tu tristeza Sé que has vuelto a fallar Te preguntas si te amo Y si te voy a perdonar Te preguntas si tu vida Hoy la voy a restaurar Te pudiera decir Que ya estoy cansado Que ya te he perdonado Una y otra vez Te pudiera decir Que como soy imperfecto No aguanto tus defectos Pudiera señalarte Y también reacusarte Como todos lo han hecho Como todos lo han hecho Pudiera recordarte Las veces que has fallado Pudiera olvidarte Y dejar que fueras Hundido en el pecado No, 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 no No, 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 no Esa no es mi respuesta No líbido con firmeza Yo te levantaré Yo vine para amarte amigo, vine a amortar Yo vine a salvar a aquel que estaba querido Vine a perdonar, yo vine a restaurar Yo vine a salvar lo que se había perdido Esto es La Órbita Cristiana Llegó el relevo, aquí no hay miedo Ese gigante se va pa'l suelo Llegó el relevo, aquí no hay miedo Ese gigante se va pa'l suelo Llegó el relevo, aquí no hay miedo Ese gigante se va pa'l suelo Llegó el relevo, aquí no hay miedo Ese gigante se va pa'l suelo Aunque se levanten mil gigantes contra mí No temeré, no temeré No le temo al enemigo porque ya él está vencido Está vencido Aunque vengan pruebas y enfermedad no temeré Porque él está vencido Vencido Llegó el relevo, aquí no hay miedo Ese gigante se va pa'l suelo Llegó el relevo, aquí no hay miedo Ese gigante se va pa'l suelo Llegó el relevo, aquí no hay miedo Ese gigante se va pa'l suelo Llegó el relevo, aquí no hay miedo Ese gigante se va pa'l suelo Una cosa demando a Jehová y ésta buscaré Estar yo en su casa por siempre y contemplarlo a él Bendeciré a Jehová en todo tiempo Mi alabanza de continuo estará en todo momento Danzaré en medio de la prueba Adoraré más cuando clama su respuesta es Que aquí estarás Danzaré en medio de la prueba Adoraré más cuando clama su respuesta es Que aquí estarás Aquí estás Una cosa demando a Jehová y ésta buscaré Estar yo en su casa por siempre y contemplarlo a él Bendeciré a Jehová en todo tiempo Mi alabanza de continuo estará en todo momento Danzaré en medio de la prueba Adoraré más cuando clama su respuesta es Que aquí estarás Danzaré en medio de la prueba Adoraré más cuando clama su respuesta es Que aquí estarás Canta y da tu alabanza y grita amén 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 Cambia el lamento por danza y grita amén 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 Críbanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Oh, 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 oh En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Hoy aquí, no tengo nada más que dar Todo en mí, anhela solo adorar Con manos vacías vengo, con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Dios es amor Dios es amor Dios es amor Eres solo lo que yo creo Por tu amor, por mi anacés Llego todo, si a ti te tengo Eres ciego y ahora puedo ver Esto es la órbita cristiana Tu amor me enseña a danzar A celebrar con el corazón Y con danzas daremos gracias Tu gloria enseña a gritar A levantar tu nombre oh Dios Y con gritos te damos la gloria Es el desbordar del libre corazón Y hoy tenemos Dios Callado es imposible Seremos la generación que danza Que danza por tu gran amor oh Dios Por tu gran amor oh Dios Seremos la generación que grita Que grita por tu gran amor oh Dios Por tu gran amor oh Dios Oh Dios Oh David 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 bailamos oh Dios Dios Those De la Manada La Esposa de David Lo criticaba ¡Oh, Dios mío! Yo voy a aceptar que mi fuerza alcance Y chapa acá pa' que vea Que aquí no se divarea Ready para la pelea Aunque suba la marea Y chapa acá pa' que vea Que aquí no se divarea Ready para la pelea Aunque suba la marea Danza, 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 danza Danza, danza, danza Danza, danza, danza Danza, danza Danza, danza Danza, danza, danza Si el Espíritu de Dios se mueve en mi Yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mi Yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mi Yo danzo como David Danza, danza como David Alabanza y danza como David Danza, danza como David Alabanza y danza pa'l king, king Danza, danza, como David alabanza y danza, como David, danza, danza, como David alabanza y danza pa'l king, king. Dino hay tregua, dino hay tregua, go, go, alabanza al rey, alabanza al rey, alabanza al rey, Jesús, Jesús. Juego abajado del cielo, ¿qué quieres que haga si ya te ha encendido? ¿Qué quieres que haga si ya te ha encendido? Si ya te ha encendido, encendido, si ya te ha encendido, encendido, si ya te ha encendido, que lo apagarás. Si ya te ha encendido, encendido, si ya te ha encendido, encendido, si ya te ha encendido, que lo apagarás. ¿Quieren saber cómo es que estoy de pie a pesar de que? Que mi proceso no es para que yo esté bien, pero no es por mí que riéndome ven, 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 si no es por él. Yo estoy, yo estoy agarrao de Dios. Yo estoy, yo estoy, yo estoy agarrao de Dios. Si yo estoy bien, en gracia a Dios. Si estoy de pie fue porque Dios no me sueldo. Yo estoy, yo estoy agarrao de Dios. Yo estoy, yo estoy, yo estoy agarrao de Dios. Yo estoy agarrao de Dios. Yo estoy agarrao de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Grítelo, sobra, dios Grítelo 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 No, I get it when you tell me no It's the way I want it, go hand me on You saved me from myself You're so intentional with me And all the people waiting, tell me no You get the liquid tea in my day, no, no Your grace, you got endless caution, no, 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 no Oh my God, I command I'm not gon' move till you command Me, I gon' pay when you command But I gon' run if you command, no Yeah, I forgot about me, you got about me Yeah, in my eyes I'll look at me You be my desire, man in the fall my fire Genuinely, tutti semence And you be my container Don't, don't, don't do the other Don't, don't do the other Don't, don't do the other Don't do the other Don't do the other Ángeles y querubines se pasean por aquí Porque Cristo el Nazareno está pasando por aquí Ángeles y querubines se pasean por aquí Porque Cristo el Nazareno está pasando por aquí Porque Cristo el Nazareno está pasando por aquí Y dime tú dónde estás parado, en la arena, en la arena no te pares Dime tú dónde estás parado, en la arena, en la arena no te pares Párate firme en la roca, en la arena, en la arena no te pares Párate firme en la roca, en la arena, en la arena no Yo tengo un Cristo que camina por el mar Yo tengo un Cristo que calma la tempestad Yo tengo un Cristo que camina por el mar Yo tengo un Cristo que calma la tempestad Pero que cuando le alabo de todo corazón, me quita la tristeza y me llena de su amor Alava Jehová, alava Jehová, alava Jehová mi hermano Alava Jehová, alava Jehová, alava Jehová Alava Jehová mi hermano, alava Jehová Alábalo, 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 alábalo Ay, alábalo, alábalo, alábalo Ay, alábalo, ay, alábalo, alábalo Alábalo que vive Juan Abla Esto es La Órbita Cristiana Se mueve, se mueve, se mueve en el cielo Se mueven los cinteles del cielo Cuando yo le canto a mi Dios Se mueven los cinteles del cielo Cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto Se mueven, se mueven, se mueven los cinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, se mueven, se mueven los cinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Pero se mueven los cinteles del cielo Cuando yo le canto a mi Dios Se mueven los cinteles del cielo Cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto Se mueven, se mueven, se mueven los cinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Cuando yo lo adoro, cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto Cuando yo le canto, aleluya, aleluya, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve ¡Gracias! Si tú eres el Cristo ¿Por qué no te salvas? ¿Por qué no te vaya ahí de la cruz? ¿Por qué no te escapas? Si tú eres el Cristo ¿Por qué no te salvas? ¿Por qué no te vaya ahí de la cruz? ¿Por qué no te escapas? Así me pongo a perder Y en ese agua fue ayer Lo que en sí se le dieron Lavaron sus manos y sus pies Y sus ropas también Que partieron entre ellos Si tú eres el Cristo ¿Por qué no te salvas? ¿Por qué no te vaya ahí de la cruz? ¿Por qué no te escapas? Si tú eres el Cristo ¿Por qué no te escapas? ¿Por qué no te vaya ahí de la cruz? ¿Por qué no te escapas? Vamos a abrir nuestras almas en una sola oración Si todos somos hermanos ante los ojos de Dios Olvidemos nuestra raza Política y religión Y todos por el camino que lleva a la salvación Olvidando las concienzas Entre nación y nación La droga y el alcoholismo simbolizan perdición Todos es el gran camino Que lleva a la destrucción Y sigue el camino estrecho Que lleva a la salvación Juntos podemos cobrarlo Todo es cuestión de intentarlo Vamos a abrir nuestras manos Juntos todos como hermanos Juntos podemos cobrarlo Todo es cuestión de intentarlo Oh my yeah, yeah, yeah Oh yeah, yeah, yeah Oh yeah, 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 yeah When everybody come, they run from me I give it up for your company, yo Take it all away if you distract me, yo Yeah, call out the cock Yubi, everybody, yeah, they pull out the cock If you know the cock, make you call out the cock Call out the cock, 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 cock Si mi espíritu de Dios se mueve en mi ser Yo danzo como a vi When the spirit of the Lord comes upon my heart I will dance like David danced Yo danzo, yo danzo Yo danzo como a vi I will dance, oh I will dance I will dance like David danced Dance like David danced Dance like David danced Danzo, oh yo danzo Como David Dance like David danced Dance like David danced Danzo, oh yo danzo Yo tengo más que un compasso Tengo más que un sonido Tengo lo necesario Pa' alimentar tus oídos La clave perfecta La que te inyecta y te llena de calma Esto viene del cielo y te llega el alma Suena bacano Provocando más que una emoción Urbano, latinoamericano Con medicina pa' tu corazón Y claro que provoca moverse Pero este contenido no tiene basura Así que no lo tergiverse Y dancelo con cordura Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina tu vocina Esto suena bien Esto suena bien I tend to care too much Every time we lose touch I fall away I think I'm not enough Anxiety's creeping up on me Grateful I can see Through all of the lies I was blind to Now What can I hold on to If All I ever want is you Guess I'm still learning All this rhyming It's harder to the riff And it's faking Tip the stories I can see you sweating I'm not enough I'm not enough I'm not enough Tirando fuego por la boca Esos dos tres Cinco cero siento Que eso fue aquí lo que El rey nos mandó Calle a amar Como me vivo Sé Esto se va a prender Porque eso mato yo lo sé Sube la mano Y ponte a adorar Yeah El fuego de mi Cristo Que te va a tocar Guado, guado Este es el fuego Que viene de lo alto Este es el fuego Del Espíritu Santo Este es el fuego Que viene de lo alto Muévete, muévete, muévete Que eso ha quemado Este es el fuego Que viene de lo alto Este es el fuego Del Espíritu Santo Este es el fuego Que viene de lo alto Muévete, muévete, muévete Que eso ha quemado I remember when I first Stepped in your presence Yeah, me shook I couldn't breathe it Could've sworn I felt A little piece of heaven Like your heart Jumped this out of me Felt like I knew you all along I'ma dedicate to you this up In my head there's flashbacks rolling In a moment when Money's hit the ground That's why I feel you all around Let me tell you what it got me like Oh, 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 oh When I'm all up in your presence And I'm catching all your blessings Oh, 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 oh Put them all up in your presence Full against me, there's no weapon Before I was leaving reckless But then you came in And you rewrote my story And you rewrote my story I don't wanna go there Don't wanna go there I don't wanna go there I don't wanna go there So I beg you say Take my will and make you ready Me, I want to be your best So I can't leave a hunting And I like the way you slow down Slow me down Anytime I hit the road, my Way, no, please, yeah Cause you got me in my, my, no, my, no, my, yeah I'm always on your, my, no, my, no Sé que será difícil caminar entre la multitud Yo siento la gloria de papá Sé que será difícil caminar entre la multitud Haré lo necesario y llegaré hasta donde estás tú Dicen que puedes curar la vida a cambiar Tengo que experimentarlo Y si solo tocara tu manto Te llevarías las cargas que ya no aguanto Te entregaría mi vida a ti sin pensarlo Con un poco de fe todo puedes cambiarlo Quiero sentir tu paz Llévate la ansiedad Dame serenidad Y vencer la tempestad Acuérdame, acuérdame Acuérdame que no existe nada que esté fuera de tu plan Perdóname por algunas cosas que no quisiera Es que Dios no falla, Él siempre está por mí Es que Dios no falla, prometo estar aquí Es que Dios no falla, Él siempre está por mí Es que Dios no falla Cuando yo levanto mis brazos Tengo asegurado sus abrazos La firme está en mis pasos Ya tengo lleno mis brazos Espíritu, muévete Así como lo hacías antes Cuando me iba a partir, tiempo te dediqué Me despidé y casi yo olvidé que de ti me enamoré Mami se morí, papi ni en pintura La noche era negra aunque tuviera llena la luna Los médicos no encontraron cura Tú no demostraste que tu sangre es pura La verdad que yo no sé ¿Cómo olvidé lo que tú hiciste? ¿Cómo olvidé lo que tú hiciste? Aquí estoy yo, respondiéndote Espíritu, muévete Así como lo hacías antes Cuando me iba a partir, tiempo te dediqué Me despidé y casi yo olvidé que de ti me enamoré La cabeza me da mil vueltas El mundo es gigante Pero tu gracia no me suelta Ya perdí la fuerza Pa' subir la cuesta Solo dame una respuesta Solo dame una respuesta Por favor Hoy te necesito incluso más que ayer Si no vas conmigo podría perecer Se me quema la piel Se me quema la piel Hoy te necesito incluso más que ayer Y yo me siento adicto a ti Por eso es que no me quiero ir Me la paso todo el día escuchando el CD Con la música de Marco Wee Me acuerdo de ti Yo estoy consciente que me rodea la tentación Por eso todos los días elevo una oración Pa' que cubra mi entrada de toda la maldición Y camino en bendición Porque yo estoy consciente que me rodea la tentación Por eso todos los días elevo una oración Pa' que cubra mi entrada de toda la maldición Y camino en bendición Porque hoy te necesito incluso más que ayer Si no vas conmigo podría perecer Tú y yo tenemos una historia que no se puede borrar Ni abandonaste y no me volviste a contestar Y tú sabes que no existe nadie como yo Tu mente lo dice Igual no me llama, deja de negarlo Tú sabes que no existe nadie como yo Tu mente lo dice Igual no me llama, deja de negarlo Y lo sé que tú te olvidaste de mis luces Y yo no sabes cómo volverme a ver a mí Y extraño tanto ese aroma que llegaba a mí Cuando me adorabas, cuando me exaltabas Sí, sí, no te resistes, deja de ignorarme Yo estoy a la puerta, dale, corre, ven a buscarme Que tú no tienes sed en mí, dale, ven a hablarme Y no te resistas porque yo Aquí sigo esperándote Y en la noche estoy llamándote Llego esperando que me vuelvas a hablar En el mismo lugar donde me dejaste Sigo esperando que llegues El tiempo pasa, corre y no se detiene Ya no te frenes Escúchame hablar Tú eres lento car Aún no soy lo que tú quieres Y sé que me amas igual Pero la obra va por donde debe Tú la vas a completar Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que esté Porque a pesar de mí Siempre tú estarás Yo soy para ti No me soltarás Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que esté No siempre hago lo que quiero No lo puedo comprender La razón por qué prefiero Lo que no debo hacer Aún así me amas Aunque a veces me tropiece En tus brazos yo me rendiré Siempre seguiré tu luz Quiero corresponder a tu amor Quiero corresponder a tu amor Y a pesar de mí Y a pesar de mí Siempre tú estarás Y yo soy para ti No me soltarás Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Tu amor es como una canción Mi corazón un pentagrama En donde tu interpretación Fue en base a cuánto tú me amas La vida me trajo acordes graves Y esa canción Y esa canción tú te la sabes Yo no sé si en dos O en re O en mi O arranco en fa Para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción Mi canción Tome mi cruz como instrumento Aunque me pierda en el sol Y sobre todo en los silencios Cuando no entiendo lo que veo La vida me trajo acordes graves Y esa canción tú te la sabes Yo no sé si en dos O en re O en mi O arranco en fa Para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Yo no sé si en dos Yo no sé si en dos O en re O en mi O arranco en fa Para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Hey Contigo tengo vida llena de armonía Que cubren el vacío y la necesidad Y tus palabras son amor y melodía Llenas de luz, llenas de paz y de verdad La que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción Te amo Dios Tu amor es como una canción Escrita por ti En mi corazón De la A a la Z Esto es la órbita cristiana Vez 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 Gracias.